...de seguridad, si nosotros no le garantizamos seguridad a los venezolanos, pues mucho menos nosotros vamos a tener posibilidades de ofrecer otras alternativas de desarrollo, como en el caso del turismo, siendo un medio de un estado turístico. Doctor, volviendo al 4 de febrero, ¿tenía justificación un intento de golpe de Estado en 1992, cuando en Venezuela se celebraban elecciones periódicamente? En absoluto, por lo que acabo de decir, no se podía confundir los errores que se estaban, o que se pudieron haber cometido en ese gobierno y en los gobiernos anteriores al de Carlos Andrés Pérez, con el hecho de que la democracia no servía. No, señor, la democracia ya iba a producir elecciones en el 2003, en el 1993, tres. Es decir, ya venía un proceso electoral, venían procesos electorales regionales, o sea, no tiene solo sentido alguno. Y lo que nosotros no podemos aceptar, lo que pasa es que Venezuela es un país muy noble, porque en 1998 la misma democracia permitió que el golpista llegara al poder por la vía electoral. José Fíctor Lo Noble, que es el pueblo venezolano. ¿Molestaba mucho a Fidel Castro que Carlos Andrés Pérez, durante su presidencia, tuvo en su entorno a muchos cubanos demócratas? Mira, yo no sé, vamos a decirte, incluso yo cuando era gobernador, nosotros teníamos gente que de alguna forma eran cubanos que estaban en el exilio demócrata, y que cumplieron una tarea fundamental. Es que tiene que ver, o mejor, déjame decirte, hay un complejo de nosotros los demócratas, de no ser solidarios internacionalmente. Cada vez que nosotros somos solidarios, entonces le tenemos miedo a que nos diga, que somos imperialistas, que somos agentes de no ser solidarios, que encarrizo. Me importa un comino, yo soy solidario con todos los perseguidos de las dictaduras, y más la gente que viene de Cuba perseguida. Porque nosotros tenemos que ser solidarios con la defensa de la democracia y de la libertad. Es la única revolución efectiva en el mundo, es la democracia. Y nosotros tenemos que ser solidarios, tenemos que ser firmes y determinantes en la defensa de la libertad y de la democracia. Además, a través de la democracia se puede llegar a la justicia social, que es uno de los paradigmas de la socialdemocracia. Justicia social, la solidaridad, pero sobre todo, el centro de actuación de todos es la persona humana, no es el Estado. O sea, nosotros no estamos luchando para convertir al venezolano o a la venezolana en un agente dependiente, el siervo de la gleba, ¿no, chico? El individuo está sobre el Estado. Claro. Doctor, ha terminado el programa, ha sido una verdadera charla que usted ha dado de buena política. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gobernador del Estado de Mérida. Pero en Mérida, ¿no? Si Dios quiere. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes por asistir a esta cita con Nuestra Mérida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!